Cuarta edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Finción que concentrará en Alicante entre el 20 y el 27 de mayo a profesionales y aprendices del sector audiovisual. Crear un encuentro empresarial tanto para productores, como directores, para guionistas y cualquier persona que tenga un proyecto, una idea alrededor de este sector y que se les ponga las herramientas necesarias para poder desarrollar estos proyectos. Entre los 122 trabajos presentados se han seleccionado 18 proyectos, una participación que sigue incrementándose respecto a ediciones anteriores. Creo que es una oportunidad importante para todas las productoras, autores, que presentan proyectos y que Alicante sea un escaparate. En el transcurso de la semana se han organizado dos mesas redondas sobre plataformas digitales y fuentes de financiación con un claro objetivo. Sacar de esos despachos a la gente que decide qué proyectos de ficción, documentales y series que se hacen en España y traerlos a un sitio especial como es Alicante. Además, el laboratorio de proyectos de ficción está de enhorabuena. Como novedad, hoy se ha avanzado que si nada cambia y la situación lo permite, dejará de ser anual para celebrarse tres veces al año.